Un gran concierto este, el tercero de la temporada de Semana Santa, me imagino que contentos. La verdad que sí, salió, si bien hubieron un par de cambios en el camino, salió todo redondo, así que muy contentos. Bueno, ¿cómo es tu experiencia en esta primera vez aquí en el Centro de Conocimiento? La verdad ha sido maravillosa, me han recibido, me he sentido siempre, digamos, como una reina, todos muy amables, así que es un placer trabajar así y me voy feliz porque la verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, Emilio, me imagino también que contento la orquesta y el colo afinados en este comienzo de año que es arrollador. Sí, yo creo que a esta altura del año y ya estar con tres conciertos de temporada es muy importante para nuestros elencos, pensando que son elencos provinciales, son nuevos, o sea, en pocos años de creación. Y realmente enfrentar este tipo de repertorio que es así para gran orquesta, coro, con estos solistas que hemos invitado, realmente yo creo que es muy auspicioso y bueno, nos da ánimo a seguir adelante con toda la programación que tenemos de aquí a diciembre. Juan Salvador, Alba, me imagino que contentos, se ha redondeado una noche, digamos, que dio con todos los condimentos que necesitaban el público, se va contento, ustedes sonaron muy bien, así que me imagino cuáles son sus primeras impresiones. Bueno, realmente maravilloso concierto, creo que lo disfrutamos muchísimo nosotros y también el público, es una obra maravillosa, así que realmente, bueno, creo que un lujo haberla podido presentar acá en Posadas. Bueno, Juan, esta es tu primera vez aquí en Misiones y con la gente del Centro de Conocimiento. Sí, la verdad que es una enorme alegría, una gran sorpresa, pienso que esto es una cosa importantísima que se difunda no solo en Misiones, sino en todo el país, que hay grupos de este nivel, locales, con artistas locales, que pueden brindar espectáculos de enorme calidad para la gente en cada uno de los lugares del país. Misiones y con artistas locales Misiones y con artistas locales